Salieron a la caza del inmigrante, encontraron a Mamadou cerca de esta plaza, le golpearon, le amenazaron con una defensa eléctrica y le robaron. Los cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, venían de este bar en San Vicenç de Castellet, un pueblo donde viven varios grupos de ideas racistas. ¡Negro de la mierda! ¡Vete a tu pueblo! Bueno, pero... da igual. No es la primera vez que aquí sucede algo así. En 2002, diez jóvenes golpearon a este marroquí. Después lanzaron un cóctel molotov contra su casa. Es un racista, ya te digo, no puedes hablar con ellos porque se vean contigo y te rematan. Meses antes, otro grupo de skins le dio una paliza a este joven guineano. Se abrieron una tienda de musulmanes y la gente del pueblo, no sé decir quién ni de esto, fueron y la quemaron. En este caso son tres chicos y una chica también de estética skin. Están acusados de robo y agresión racista.